Muy buenas noches. Es para mí un gran honor de poder estar presente y acompañar de forma musical, este otorgamiento del premio de mujeres Anne Klein, Angarita y Jeanette Bedoya, recibirán hoy el premio. Para mí, siendo colombiana, es un gran honor y un gran placer de poder estar aquí y poder rendir homenaje al trabajo de estas dos mujeres con nuestra música y nuestras canciones. Ejemplos para el refuerzo de las mujeres se plasmarán también en mis canciones. La primera canción que vamos a tocar es Canto al nacer y trata de la canción del origen o de primera luz y es un canto de esperanza que rende homenaje a la fuerza. Este texto lo escribí después del nacimiento de mi primera hija. Empecé a cantar cuando salí de tu útero. Querías alimentarme con los frutos de tu cuerpo. Querías protegerme para no ver las atrocidades del mundo. Nos quedamos juntos como pequeñas estrellas para vivir el vuelo de nuestros pajaritos más queridos. Gracias. 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 Muchísimas gracias a este dúo tan espectacular por este inicio musical. este trío Solarte nos acompañará durante toda esta velada y más adelante también con otro grupo conjuntamente con el Orquesta Burandanga. Muchísimas gracias a Sebastián Comerrell, Susana Schultz y Sonia Solarte. Gracias. Me alegro mucho de poder contar con todos ustedes. Gracias. Queridos amigos, queridas amigas de Anne Klein, una cálida bienvenida a este séptimo otorgamiento del premio de las mujeres Anne Klein, a Mayerlis Angarita y a Jeanette Bedoya. Más adelante tendremos la posibilidad de darles una bienvenida más detallada, pero antes de hacerlo empezaremos con un pequeño video sobre Anne Klein para darles una idea de quién era Anne Klein. A su honor otorgamos este precio que donó este premio a la Fundación y querida Bárbara, la compañera de vida de Anne, habría cumplido hoy 68 años, justamente el 2 de marzo y es el día de hoy que conmemoramos también a su persona y nos alegramos poder ver este pequeño video sobre su persona. Las mujeres tienen otra idea de política y otra visión y otra calidad de relaciones humanas que también se plasman en la forma de la lucha política. Anne Klein sentó las bases para un nuevo estilo en la política, ha sido feminista, abogada y notaria y la primera senadora que mostró su homosexualidad de forma abierta. Anne fue feminista y se notó en todas sus acciones, en todo lo que hizo, en todo sobre lo que reflexionó, en todas las posiciones que representó. Anne Klein ha sido una feminista de pura sangre y también una jurista de pura sangre y luchó con los medios legales para conseguir los mismos derechos para las mujeres. Y también luchó de forma muy apasionada cuando la ley se utilizó para discriminar a las personas. En 1989, Anne Klein se hizo senadora bajo Walter Momper en Berlín, fue senadora para la juventud, la familia y las mujeres. Prestó su juramiento diciendo con la ayuda de Diosa, con acento en la A, realmente velado para que las mujeres tuvieran su lobby política y como senadora ha inaugurado el departamento para los estilos de vida homosexuales y a una edad muy temprana se dio cuenta que se trata de crear instituciones que pueden multiplicar la fuerza y la energía y esto es lo que utilizó para ver dónde se encuentra la palanca central estructural que realmente hace posible un cambio. Fue activa en el movimiento de mujeres, una de las creadoras del primer refugio de mujeres y reforzó la posición de las mujeres en la política. Anne ha sido nacional y a la vez apasionada, no ha sido obstinada, pero luchó con mucha pasión y pensó y creyó en el argumento racional. Tenía mucho charme, ha sido muy abierta frente a otras personas y yo creo que eso hizo que realmente fue convincente y que realmente tenía muchos amigos. Anne Klein ha sido una persona muy entusiasmada en todo lo que hizo, que vivió mucho y de forma muy amplia, que hizo de periodista, de guía de viaje y ha sido una abogada que se comprometió apasionadamente por sus clientes, siempre y mucho más que los demás de forma muy apasionada. Anne Klein tenía la posibilidad de empoderar a los demás, animarles de luchar a favor de los derechos de las mujeres. Yo creo que lo que más le impresionó fue que hay personas que tienen el coraje de poner el dedo en la llaga en contra del mainstream, de tener el coraje de expresar abiertamente estas cosas que al principio parecen oscuras y difíciles. Y por eso me alegro tanto que existe este premio de Anne Klein que puede conseguir una cosa, de rendir homenaje al coraje y la tenacidad en estos temas para que las mujeres tengan el reconocimiento en la vida pública, se creó este premio. Sí ha sido algo realmente increíble. Yo no tenía mucha experiencia con estas cosas y cuando empezó me emocioné mucho y luego realmente me sentí superada por el interés público y también por el interés de las personas que yo conocía realmente estos temas que represento han recibido un gran impulso. Hasta la fecha recibo muchas consultas sobre los temas que trabajo, ha habido toda una serie de entrevistas y artículos en la prensa y esta idea realmente funcionó. No, fue una idea suya, una idea de Anne Klein que durante sus últimos días de vida realmente creó esta idea que me parece genial y que funciona, al menos en mi caso. Anne Klein donó el premio de mujeres, Anne Klein, para realmente animar el compromiso de las mujeres a favor de la lucha por sus derechos. ¡Gracias! 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 Klein nos ha brindado este premio y cada año en el mes de marzo nos reunimos para brindar un homenaje a Anne Klein. Pues damos la gracia a Anne Klein por este premio que podemos otorgar todos los años para las mujeres que luchan contra la violencia. Este premio Anne Klein tiene muchos efectos positivos. Cada una de nuestras laureadas, gracias a este premio, ha obtenido más solidaridad, más visibilidad pública para, en otro canto, los asuntos que están defendiendo. Los asuntos que defienden siempre son distintas, siempre seguimos en contacto con las distintas laureadas y sabemos que este premio tiene mucho éxito, da ánimo a las mujeres. Y eso es lo que quería Anne. Todos los años este premio es algo muy especial, sobre todo por la mujer que recibe este premio, porque cada vez la mujer que recibe el premio también es muy especial. Este año el premio es un poco distinto, es un poco distinto que normalmente, porque no solamente brindamos este premio a una sola mujer, sino a dos mujeres, Maya Liz Anjarita y Ginette Bedoya. Dos mujeres de Colombia que desde hace años allí se comprometen por las mujeres, por la violencia de género, por la impunidad y sobre todo están allí para contribuir de manera emancipatoria en el proceso de paz que sigue siendo frágil en su país. Vuestro trabajo lo queremos apoyar con este premio Anne Klein. Querida Maya Liz, querida Ginette, vosotras representáis distintas profesiones. Maya Liz es activista y también es abogada. Ginette es periodista y activista. Y vosotras decís sobre vosotras mismas que sois dos voces distintas de millones de mujeres colombianas que cada día están allí para luchar por la reconciliación y por la paz. Maya Liz está activa sobre todo en el campo. Las hereduras de la guerra intenta sanarlas y lucha por los derechos territoriales de las mujeres. Bueno, una cosa, ambas distintas cosas. Yo sé que tú trabajas mucho en la base, brindas apoyo a las mujeres. La región Montes de Manera donde vive Maya Liz y donde trabaja está a 28 horas de viaje a Bogotá. Ginette allí trabaja para el periódico más grande El Tiempo y es allí donde lucha con las mujeres porque para ella se trata de hacer reportajes acerca de las luchas y para que estas luchas, pues que se sepa sobre ellas de manera global. Maya Liz dice sobre Ginette, estoy tan contenta que Ginette está allí donde está, está en su periódico en Bogotá. Y Ginette dice en lo tocante a Maya Liz, tener a Maya Liz es estupendo. Este trabajo de base también nos hace falta. Las dos cosas nos hacen falta. Lleváis conociéndoos desde hace mucho vuestro compromiso. Es un asunto común y en este país se hace falta de todo. Trabajo de base, periodismo con mucho ánimo, periodismo que se compromete, luchas de las mujeres, redes internacionales. Y también se me ha dicho, pues porque muchas piensan el proceso de la paz en Colombia tiene mucho dinero internacional. No, las mujeres que luchan allí no tienen dinero para poder comprometerse en este proceso de paz y no pueden hacerlo de manera profesional. Ayer cuando hemos hablado entre nosotros es lo que hemos llegado a entender. Y yo les digo, hacemos todo lo posible para que todo lo que vosotros hacéis para la paz, pues lo vamos a comprometer. Y también la Fundación Heinrich Bell, que está allí, va a hacer todo lo posible para apoyar este trabajo. Queremos rendir y honrar cada uno de ustedes y también darles las gracias por sus compromisos y honrarles por sus compromisos. Y sobre todo apoyarles en dándolos un impulso política y públicamente, porque sabemos que también se cubrirá en los medios de comunicación. Son las premiadas número 7 y 8 del premio de Anne Klein. Y de esta forma se integran en una candena de mujeres excepcionales e inspiradoras. El año pasado celebramos aquí a Nora Seabondrada, que también trabajará a favor de la reconciliación y la lucha contra la apartheid. La verdad y la reconciliación es lo que pide, porque sin verdad no puede haber justicia y sin justicia no puede haber la paz. Y todo ello también se requiere en la sociedad colombiana. Si quiere superar los traumas, la guerra brutal y la fragmentación social. Todos sabemos, en Colombia todavía nos espera un camino muy largo y muy duro hasta que se logre que se respire la paz y la reconciliación en el día a día de las personas. Casi 60 años de guerra han dejado grandes heridas y devastaciones. Querida Jeanette, querida Mayerlis, las dos han creado iniciativas en todo Colombia con las que se puede levantar la voz. Una se llama No es hora de callar. La otra iniciativa se llama Narar para vivir. Lo que les importa es que las cosas no sigan adelante como ahora. Que las personas que han vivido la violencia se pueden expresar abiertamente, que se les hace justicia y que se les integra en las decisiones políticas y económicas del país. Un acuerdo de la paz ya existen y ahora es también su logro con muchos aliados y simpatizadores que los temas de la reconciliación y el sancionar de la violencia sexual se ha arraigado fuertemente en el acuerdo de la paz. Y también que la participación igualitaria de las mujeres en los diversos procesos en Colombia se garantizan. Esto se debe exclusivamente, y es algo sobre lo que hablamos ayer, esto se debe exclusivamente a la fuerza de movilización y de la unidad a través de todos los límites ideológicos. Gracias a las mujeres colombianas se ha arraigado esta perspectiva del género en el acuerdo de la paz. Millones de personas se han ido a la calle y a la vez, tal y como nos informan ustedes, esta paz y toda la situación social y económica extremamente frágil. Nada es seguro, sobre todo el trabajo de las mujeres es infrafinanciado y no se informan sobre lo que está estipulado en el acuerdo de la paz. Tiene que ser peleado para que sea duradero. Querida Mayalís, querida Jennera, las dos, conjuntamente con un gran número de aliados, no dejan de luchar para realmente pedir y pelear por lo conseguido y un fin de la violencia. La implementación del acuerdo de la paz, lamentablemente, se lleva a cabo de forma muy lenta y frente a las elecciones que tendrán lugar este año y el año próximo, el país amenaza de recaer en patrones antiguos como el clientilismo, el nepotismo, la corrupción y la violencia masiva. Ayer dijeron que la violencia, sobre todo la violencia por parte de las bandas criminales y paramilitares, ha aumentado en vez de disminuir. Y yo creo que aquí en Alemania también tenemos la tarea de publicar y de divulgar la noticia, que no es suficiente otorgarle a un presidente del Estado el premio Nobel de la paz, sino que también hace falta apoyar a todas estas personas que luchan cada día para que se implemente este acuerdo de la paz en las bases. Yo estoy preocupada por estas cifras que se escuchan por los homicidios, los asesinatos de activistas por los derechos humanos. En el 2017, 170 activistas han sido asesinados y en este año, que vamos poco de año, ya unos 25 personas han perdido su vida por la lucha por sus derechos y por su sustento de vida. Las dos han hecho unas experiencias violentas muy masivas y han vivido un odio interminable porque no dejan de luchar por sus preocupaciones y sus deseos. Una tras otra vez reciben amenazas de muerte y me parece realmente un gran logro y muy corajoso de no dejarles intimidar y que sigan trabajando en esta misma línea. Sí, las dos realmente dan coraje, animan a las demás partidarias y también nos animan a nosotros, porque aquí a veces nos olvidamos de que hace falta que se requiere este coraje y aquí tenemos unas condiciones estupendas para luchar por nuestros derechos, pero a veces se nos va, nos olvidamos de que hace falta este coraje. Muchas gracias por recordárnoslo. Es para mí realmente un gran placer que el jurado del Premio de Mujeres, Anne Klein, y el jurado se conforma por Renate Künast, Michelle Schreier, Jutta V. Wagner y Tomás Herendorf, conjuntamente conmigo han decidido de otogarles estas dos mujeres estupendas y con tanto coraje de concederles este premio tan especial. Y en nombre del jurado y de todos nosotros que estamos aquí en esta sala, les quiero desear todo lo mejor y les quiero felicitar por este premio de Anne Klein y les deseo de todo corazón mucha fuerza, coraje, mucha solidaridad, que esperemos que también tienen un nuevo impulso gracias a este premio y perseverancia que hace falta para todo lo que tenemos por delante para lograr que tengamos un futuro en paz. Todo lo mejor y les felicitamos por ser las premiadas de este año 2018. Y me alegro especialmente que el homenaje siguiera adelante con un invitado especial. Realmente nos alegramos mucho que podemos contar aquí con Tom Königs hoy en día para darnos el discurso laudatorio. No solo es un miembro durante hace muchos años en la Alianza 90-Los Verdes, también como diputado del Bundestag del Parlamento Alemán. Hoy habla delante de nosotros porque es el encargado y el comisionado especial para el acuerdo y el proceso de la paz en Colombia. Gracias. Bienvenido, Tom Königs. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias, Bárbara, por las palabras, querida señora embajadora. Y, queridos premiadas afuera, pueden verse unas citaciones de Heinrich Böll. Él decía que el idioma y la palabra puede ser el último refugio de la libertad. El ayudar a encontrar las palabras adecuadas para la paz, las atrocidades, las experiencias, el sufrimiento propio y el sufrimiento de los demás. Utilizar la palabra como arma y también la fuerza sanadora de la palabra. Las lemas elegidas por las dos, narrar para vivir, y por otro lado, lo que elegía Jeanette, no es hora para callar. Estos dos lemas demuestran que es el tema que conecta y que enlaza a las dos. Más adelante nos darán una vista de su trabajo. Y yo les puedo hablar un poco más sobre la situación. Patricia Ariza habló en La Tats, en el periódico alemán, fundadora del teatro La Calendarelaria y el Festival de las Mujeres en Escena por la Paz. Este festival tiene lugar en Bogotá. Ella dice que la paz se tiene que vivir, se tiene que narrar y se tiene que cantar. Tenemos ahora la paz en Colombia, ¿qué podemos cantar? Un año después de la firma del acuerdo de la paz entre las FARC y el gobierno, no, un año tras el desarme de la guerrilla más grande de Colombia, un año después del fin del conflicto armado y para la consecución de la paz con la ayuda de las palabras en vez de con las armas. No, se puede comparar con la novela de Augusto Manaruso. Es la novela más corta, solo tiene ocho palabras. El dinosaurio sigue ahí, la violencia brutal, la violencia física y la violencia sexual, las amenazas diarias. Las dos premiadas tienen que estar escoltadas a diario con guardaespaldas y con coches antibalas. Se necesita realmente un coraje extraordinario para ser activista de derechos humanos. Tras la firma del acuerdo, unos 170 activistas ya se han asesinado, tal y como se mencionó por parte de Barbarán, y todos ellos eran luchadores y luchadoras para la paz, a favor del sí en la campaña, luego para la implementación de la cuerda, a favor de la reforma de agricultura, para la restitución de tierras, para la participación, también en contra de la discriminación. La lucha por la paz sigue adelante. Tenemos víctimas y sobrevivientes. Siga adelante más de 60 años. Tenemos 6 millones de desplazados internos, personas que han perdido sus tierras, su patria. Tenemos más de 340.000 muertos en esta guerra, más de 85 desaparecidos y muchos familiares traumatizados que no saben dónde se encuentran sus queridos. Y ellos, y sobre todo las mujeres entre ellos, haberles brindado la palabra, es el gran logro de las dos. Jeanette Pedoya, una periodista muy reconocida en su país, que ha quebrado su silencio tras muchos años de silencio, ha dicho que ahora no es hora de callar, no es el momento de seguir adelante con el silencio. Es algo que escribió en el año 2009 y empodera a muchas otras víctimas de hablar abierta y públicamente sobre su sufrimiento. Mayerlis Angerlita también es víctima de violencia y ella también familiar de un asesinado. Ha creado la organización Narar para Vivir, con otras 840 mujeres de su región. Ambas mujeres apuestan por la fuerza de la palabra, de utilizar la palabra como arma para conseguir sus derechos, para hacer justicia en la lucha por la verdad, la reconciliación, la memoria y la no repetición de los hechos. El interés alemán en el proceso de la paz colombiano, la simpatía, que también seguramente han recibido las premiadas, el apoyo del Estado, de los ONGs, de las iglesias y de la sociedad en la lucha por la paz en Colombia, tiene mucho que ver con el idioma. La literatura también tiene su papel. Todos hemos leído las novelas de Gabriel García Márquez, sus informes, algunos también sus memoriares, y también se denominan Vivir para Contarla. Es casi como Narar para Vivir, solo viceversa. El interés alemán hoy en día tiene mucho que ver con la restitución de la palabra de las víctimas, y en ese sentido con nuestra propia historia. Después de las atrocidades de los nazis, el holocausto y la guerra, en primer lugar, todos hemos callado, los victimarios, por supuesto, pero también las víctimas se han callado. Quien ha visto el artículo o la emisión ayer sobre lo dicho de Ignatz Bubis, habrá aprendido que Ignatz Bubis también es una víctima de campos de concentración. No he hablado sobre lo que ha acontecido durante 40 años. Ha durado, dura su tiempo hasta que las víctimas reencuentran su palabra y hasta que se les escucha. Es un proceso muy difícil. Por supuesto, los agresores, los autores también se han callado. Hasta el último proceso ninguno ha hablado. Y muy poquito a poco, en las últimas decenas, hemos aprendido que el silencio y el callar de los acontecimientos no es ninguna alternativa, no es el camino hacia la reconciliación, hacia la reparatura de la red social. Eso ha sido algo no controversial en Alemania. Ahora es controversial. No se entiende de sí en Europa cuando, por ejemplo, pensamos en España. En Latinoamérica tampoco. El Salvador ha vivido la amnistía hasta hoy en día con unas consecuencias fatales para la red social. Este debate del proceso de la paz en Colombia se acompaña y nosotros también acompañamos a estas organizaciones de las víctimas, entre ellas. Las víctimas chinas han luchas. Han luchado por tener el acceso a las negociaciones por la paz en Habana. Se han metido en el primer plano ellos mismos. Hay unas observaciones y declaraciones excepcionales sobre los acontecimientos y de ahí han salido tres organizaciones, tres instituciones que deben estabilizar esta paz. Por una vez tenemos la JEP, la Justicia Especial de Paz, los abogados y los jueces se nombran por sistema cuotal, que es algo que sería impensable aquí en Alemania. Luego tenemos la Comisión de Verdad, Narar para Vivir, y luego una entidad para buscar a los desaparecidos. La mayoría quizás sigue vivo, no se sabe, pero si no es el caso queremos saber dónde se encuentran sus tumbas. La Justicia Especial debe ser una justicia aliviada, pero tiene un prerequisito, que es la verdad, que es la confesión de los autores, no solo en colaboración con las autoridades, sino también la narración, la expresión de los autores frente a las víctimas y la escucha de los informes de las víctimas. Esto ha sido el caso en algunos momentos de las negociaciones de la paz en Havana, y esperamos que esta Justicia Especial tendrá la fuerza de lograr la reconciliación por este intercambio mutuo. Es una contribución nueva a favor de la reconciliación y de la paz. Todo ello tiene lugar dentro del marco de lo que está estipulando la Corte Penal Internacional. Colombia forma parte de los contratos de Roma, de los acuerdos de Roma, y nos da una oportunidad de encontrar el camino oportuno hacia la reconciliación. Las víctimas han determinado el discurso, pero sigue siendo una lucha. Los víctimas tienen que luchar para que no se les marginalice, para que no se encuentren ahí, en un rincón apartado. Sabemos lo difícil que es de integrar a las víctimas en el proceso. También lo hemos aprendido en un proceso interno aquí en Alemania. Y creo que Alemania puede aprender mucho de este proceso. Y por tanto, la Unión Europea y la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, acompañan este proceso. La palabra, la lengua, la propia historia, el utilizar la verdad como arma contra la discriminación y como fuerza sanadora para la restitución de la dignidad. Y es la contribución de las premiadas a la lucha internacional por los derechos humanos. El elemento antidiscriminatorio en todo aquello, estoy asociando la ley de antidiscriminación con Anne Klein, porque es uno de sus mejores logros de la lucha contra la discriminación. Tiene muchas facetas, no solo en Colombia. Cuando se observan los conflictos en todo el mundo, casi no hay ninguno que no haya empezado con la discriminación, empezando por Siria hasta los Estados Unidos. Los discriminadores tienen objetos de huido diferentes y cambiantes. A veces, a veces, de los extranjeros a los islamistas o los refugiados, se hace de forma muy sorprendente. Pero casi siempre se incluyen a las mujeres cuando se habla de discriminación. El discurso discriminatorio es una señal de alarma temprano para la amenaza de la paz, la paz externa y la paz interna. Y es algo que también se puede observar en Colombia. Felicito a Jeanette Bedoya y Mayaliz Angarita por recibir este premio de Anne Klein 2018 y les deseo muchísimo éxito en su labor para la paz. Les necesitamos de verdad y de todo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí el placer está en el mundo. Todos estos momentos que vivimos luego hay los que están en partes donde se vive mal, donde la sociedad está oscura. Eso es una queja contra la violencia, la injusticia. Se trata de una canción que yo he escrito en el 86. En esta época yo todavía estaba viviendo en Colombia. Y algunas líneas, pues yo las voy a citar aquí en su traducción. Los animales están allí con su destino. Las caras, no se puede reconocer lo que dicen las hereduras, cada vez más profundas, las caras malas. Las promesas que dan, el asco que tienen con las leyes de la naturaleza, sus manos. Hay ceremonias que se anuncian y no prometen nada positivo. Sucumben fieras, pasivas, aferradas a su suerte. Sucumben fieras, pasivas, aferradas a su suerte. Sucumben fieras, pasivas, aferradas a su suerte. Contemplo la espesura de rostros que armonizan la justicia con el fusil. La justicia con el fusil aumentan los estigmas, proscriben el derecho a acentuar la insurrección de la belleza. Convierten en ley natural la impuesta por las manos del despojo. Las manos del despojo rascan entrañas cívicas y carteles donde anuncian sus fiestas pueblos tristes. Las manos del despojo y carteles y carteles Mi sangre volcánica les arroja corrientes invisibles para intoxicales con el veneno de su mezquina verdad, para intoxicales con el veneno de su mezquina verdad. Adquiero una pesada incertidumbre, una costumbre de pañuelo humedecido. Violado cualquier espacio, es inevitable jugar a inventar otro mundo. Violado cualquier espacio, es inevitable jugar a inventar otro mundo. Gracias. 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 Yo quiero la paz. Llegué, 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 llegué paz. Llegué, 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 llegué paz. Les traigo esta propuesta con fuerte sentimiento, les traigo una propuesta, un canto al corazón para desarraigar las rutinas del odio, para descascarar lo fruto del dolor y enterrar la muerte. Vamos a borrar la muerte. Vamos a borrar aquellos ritos y sometidos a rigor de leyes vanas, pintadas por las ansias de egoísmo y la ambición de tener más de lo mismo y la ambición de tener más de lo mismo y el loco, cinismo y desvergüenza de la piratería expropiadora. Pas, 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 ya. Bás 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 Llegué, 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 paz Llegué, 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 paz Les traigo esta propuesta, un fuerte sentimiento Les traigo una propuesta, un canto al corazón Para desenterrar las rutinas del odio Para consolidar los lazos de amistad en busca de la paz Vamos a animar las asperezas, sí Entre juegos de justicia y realidad Para dar liga a cantos mágicos Y ofrecerlos a las tribus del futuro Y los niños jueguen simiendo en las calles Y respirarse a una bendición para todos Paz, 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 paz Ya, no quiero la paz Vamos a vivir la utopía A llenarnos la vida cada día Sin máster de nuestros campos Sin víctimas no hay tristezas Solo cantos Yo quiero la paz Aplausos 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 Querida Ginette Sí, es lo que puedo yo decir en español Bueno, es algo Aplausos 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 Gracias. 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 Nosotros nos mataron casi toda una familia. Es una cosa que no tiene palabras para tú explicar el horror que vivió la gente. Y nadie hablaba. Las torturas que vivieron las mujeres, las violencias sexuales, eso no lo podían contar. Porque si nosotras llegábamos a un municipio, éramos estigmatizadas también porque se consideraba, entre comillas, que nosotras éramos de algún grupo o que hicimos algo que justificaba que ese grupo no hiciera eso. Narrar para Vivir se crea porque era una necesidad y porque era una deuda hacia las mujeres de generar un espacio nuestro. Al principio de pronto lo hacíamos alrededor de un tinto o de pronto un agua de panela. Pues un día se nos ocurrió hacer un sancocho. En medio de que nosotros estábamos preparando ese sancocho, se escucharon historias de mujeres que no habían podido decir nada. Y así empezaron todas a relatar. Y ahí nos dábamos cuenta de que contando la historia de una para con la otra, ya ahí nos uníamos, nos abrazábamos, llorábamos. Esta es la luz que nos va a guiar a ir muy lejos. Rubi, te regaló mi gusto. Bueno, las amenazas contra narrar comienzan desde el 2003. En el 2000 teníamos miedo de hablar, ya en el 2003 hablábamos. Comenzamos también a exigir justicia con nombre propio, entonces señalábamos a los actores. Las agresiones que nos han hecho han sido unas agresiones fuertes. Pero cuando le hicieron el primer atentado a Mayerle, eso fue terrible. El atentado fue llegando a mi casa, fue una cosa muy dura para mis hijos, para mí, para mi familia. Pero lo más duro para mí de todo eso fue todo lo que perdí. En los años más duros, una frase que me dio fuerza a mí y a las mujeres, que lo único que no nos podían quitar los violentos era la capacidad de seguir soñando. Y que íbamos a soñar y que nadie nos podía quitar ese derecho. Que ellos podían acabar con nuestros sueños, los podían romper, los podían desfaratar, los podían tirar a la basura, pero no la capacidad de soñar. Esa capacidad iba a seguir. Entonces, pues, esa capacidad sigue aquí y con más fuerza. Va a ser muy importante no solo visibilizar esa historia de horror, sino también visibilizar la resiliencia, la capacidad de reconstruir el territorio y de construir acciones de paz y, sobre todo, las mujeres como constructoras de paz. Buenas noches a todas y todos los presentes. Quiero dar primero gracias a Dios, a la Fundación Henry Ball, a Bárbara, ambas Bárbaras, y mi compañera Ginette, gracias por estar aquí dándome fuerza para hablar. Y a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí compartiendo nuestra experiencia como una emancipación de las mujeres sobrevivientes de la violencia por conflicto armado en Colombia. Lo que acaban de ver es una muestra del coraje y la valentía que tenemos las 840 mujeres que conformamos la organización Narrar para Vivir y las 13 facilitadoras que día a día salimos al territorio. Nosotras, las integrantes de Narrar para Vivir, decidimos juntas comenzar a narrar hace 18 años en medio de las balas, las masacres, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, el miedo, el odio y la desesperanza. En medio de ese espiral de barbarie nace una luz desde la resistencia femenina y la fuerza de la palabra como la única herramienta para combatir las agresiones de los grupos armados. Combatir los duedos postergados, la pérdida del sentido de la vida y lograr salir de esa condición victimizante en que nos dejaron los violentos. Es así como comenzamos a narrar para poder seguir viviendo. En medio de las trochas destapadas del barrio, en los patios de las casas y con una olla comunitaria comenzamos a exigir verdad, justicia y reparación integral a través de la palabra. Hoy contamos con nuestra propia metodología para el acompañamiento psicosocial a mujeres con una escuela itinerante que brinda conocimiento a 2.000 sobrevivientes de manera permanente en los 15 municipios de los Montes de María. Hemos impulsado el empoderamiento económico creando una empresa de confecciones que genera ingresos a 140 mujeres. Además, contamos con una finca propia donde trabajan 40 mujeres en ganadería. Pero lo más importante es que hemos logrado transformar nuestro entorno social y nuestras comunidades porque nuestra voz se ha escuchado tan fuerte que hemos logrado llegar a la política pública departamental, nacional y en los espacios donde se toman las decisiones que tienen que ver con nuestra realidad local. Es importante resaltar el gran papel que tuvo el movimiento de mujeres en el proceso de paz y cómo narrar para vivir logró llevar su voz a La Habana, a la subcomisión de género. Somos políticamente pensantes y nos estamos preparando para llegar al poder. Llegamos a ser parte de la primera alta instancia de género, única en el mundo en un proceso de paz. Somos sujetos de reparación colectiva, incidimos en la creación de medidas de protección con enfoque de género. Hemos salvado vidas de mujeres que tenían todo perdido, denunciado a los victimarios, acompañado a cientos de campesinos para acceder a la tierra. Me emociono. Me emociono mucho. Porque este premio no es para mí. Es el reconocimiento de todas ellas. Estas acciones nos han traído 42 agresiones que van desde atentados, quemas de viviendas, amenazas. Pero esto no nos ha parado. Contamos con la voluntad del gobierno colombiano. Voluntad que tiene que materializarse en garantías y presupuestos concretos para las mujeres. Nosotras no pedimos ser llamadas a la guerra. No escogimos a nuestros victimarios. No quisimos ser las sobrevivientes vivas de esta tragedia humanitaria que se apoderó de nuestro país, ni vivir los horrores a los que fuimos sometidas. Pero hoy alzamos nuestra voz para decir que queremos estar en la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Estamos llamadas a la construcción de la paz, porque las mujeres somos dadoras de vida, capaces de despojarnos de nuestro dolor. Aquellas que fuimos tomadas como botín de guerra somos hoy las que estamos apostándole a esa paz dudarera y sostenible. No podemos perder esta única oportunidad de implementar el Acuerdo de Paz. Por ello, este premio es tan importante para nosotras, porque nos da la fuerza y la visibilidad que necesitamos. Y sé que Ana Klein lo sabía cuando dejó este legado. Sabía que aquellas mujeres que estamos allá en la tierra de Macondo, en García Márquez, y donde no llega ni el viento, tenían que ser visibilizadas. Y le damos gracias a ella y a todo el equipo que hace posible que mujeres como nosotras estemos aquí colocando la voz y el rostro de cuatro millones de mujeres que están allá en Colombia. Que sobrevivimos. No nos podrán quitar la alegría. No nos podrán quitar las ganas de soñar. Porque pensaron que podían enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla, semilla buena que ha nacido y ha dado fruto en cada uno de los rincones de nuestro país. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, a todos los amigos de la Fundación Bárbara, Bárbara, querido Tom, qué bueno estar acompañado de un hombre tan maravilloso esta noche. Señora embajadora, gracias, ustedes son nuestra casa aquí en Berlín, así que gracias por venir a acompañarnos. Y a todos los amigos y amigas de Colombia y los que no son de Colombia, pero que nos han recibido con tanto cariño. La violencia sexual ha sido uno de los peores crímenes cometidos contra las mujeres en medio de la guerra y Colombia no ha sido la excepción. Las voces de mujeres como Mayerlis y centenares de otras defensoras de derechos humanos hacen hoy la diferencia en mi país y en el mundo. Levantar la voz se ha convertido en nuestra bandera, pero también en nuestra misión. Por eso es un honor llegar a una ciudad como Berlín, donde muchas mujeres empezaron ya hace algunos años a hablar por primera vez en más de cinco décadas de las violencias y atrocidades que tuvieron que vivir las alemanas en medio de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 2009, estuve por primera vez en esta ciudad. Vine a reunirme con sobrevivientes de violencia sexual, sobrevivientes como yo. Fue casi que un cónclave. La solemnidad de los secretos atroces que hablamos allí, precisamente me ratificaron que no podía seguir guardando silencio. Me lo ratificó una mujer, Greta Kaufman, una mujer de unos 81 años, que pese a las cicatrices que dejan en el alma las heridas de la guerra, estaba entera y llena de vida. Ella y otros centenares de mujeres fueron el botín de las tropas aliadas en 1945. Le pregunté por qué despertaba a sus fantasmas tantas décadas después. Y ella me respondió que una periodista la había convencido de contar su historia. Tiempo después, en una charla llena de confesiones sobre el poder de la palabra y de la voz, con la propia Esbelana Alixévis, la única periodista que ha logrado el Premio Nobel de Literatura, las dos concluimos que fue ella, Esbelana, quien convenció a Greta de hablar de su violación. Es el mismo ejercicio que he intentado hacer con muchas mujeres en diferentes lugares de Colombia. Lo he hecho para visibilizar la crueldad de un crimen que en el periodo más álgido del conflicto armado pudo dejar cerca de dos millones de mujeres violentadas sexualmente. Yo fui una de ellas. Intentaron silenciarme con un secuestro, con interminables torturas físicas y psicológicas, y con una violación masiva. Mi espíritu se doblegó. Mi cuerpo quedó quebrado. E inevitablemente morí en vida. Decidí volver al periodismo para refugiarme en él, pero hice un pacto de silencio conmigo misma para tratar de seguir adelante. Pero en ese septiembre de 2009, luego de confrontarme y contar mi historia públicamente en Madrid, en Bruselas, en Londres, y luego de conocer a Greta y a otras mujeres aquí en Berlín, decidí levantar la voz. Y nunca, nunca más volver a silenciarme. Así nació No es Hora de Callar, la campaña que es mi vida, y que me ha traído de regreso a recibir el premio a Ana Klein para honrar su memoria. Y para decirle a Bárbara, su compañera, gracias, gracias por haber sido parte fundamental de la voz y la acción de Ana. Su legado también es un gran reto. Países como Colombia están despertando frente a una realidad que nos ha atado por siglos. Como en todas las guerras, los hombres armados, los que tienen el poder de la bala y el machismo, usaron nuestros cuerpos como represalia y supuesto castigo para sus enemigos. Acabamos de firmar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que nos da el alivio de frenar parte de la confrontación armada. Pero aún tenemos muchos problemas. El creciente narcotráfico, alimentado por la demanda del consumo en Estados Unidos y en Europa. Otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, LN, que se niega a entrar en el momento histórico que vive Colombia. Y unas bandas criminales, residuos de los antiguos paramilitares y guerrilleros de las FARC que no se reincorporaron a la vida civil. En medio de esta confrontación, siguen estando las mujeres. Son ellas quienes aún hoy continúan desplazadas, amenazadas y violentadas sexualmente. Desconocer esta realidad es llamarnos a engaños y hacer a un lado la verdadera paz que soñamos. La paz que soñamos para nuestro país. Por eso, creo firmemente en el valor y la fuerza de la palabra. Nuestra voz es capaz de transformar realidades y es capaz de cambiar la vida de quienes han sido golpeados por la violencia. Yo misma lo he comprobado porque decidí asumir como misión darle voz a través del periodismo a miles de mujeres que seguramente nunca iban a ser escuchadas. Porque creo que los periodistas no solo en Colombia, sino en el mundo entero, tenemos una gran responsabilidad social que hoy más que nunca debemos asumir. porque nuestras buenas prácticas periodísticas pueden salvar la vida de una mujer violentada por su pareja en un hogar de Latinoamérica. de una joven siria en un campo de refugiados o de una menor de edad traficada y explotada sexualmente en algún lugar de Ámsterdam o de Hong Kong. Y ese es mi llamado. En este siglo XXI el silencio no puede ser una opción. Hablar nos ha costado casi la vida misma con el premio de ser un potente grito que se escucha aunque muchos no quieren oír. Pero callarnos es irremediablemente una muerte que le da poder al victimario. por eso en esta noche en esta ciudad que quiero tanto y que me dio la fuerza para levantar la voz señoras y señores no es hora de callar. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Cambia, que yo creo que pega bien, es una canción que hizo famosa Mercedes Sousa y que el compositor es un chileno, con el pedido alemán, y vamos a celebrar esto, vamos a cerrar con esto, todo cambia porque ustedes están ayudando a cambiar el país. Nosotros cambiamos aquí, cambiamos allá, estamos trabajando por la paz, allí donde nos encontremos. Todo, todo cambia. Lo superficial, la manera de pensar cambia, el clima cambia con los años, el rebaño cambia, la luz del sol cambia, el viejo cambia, su pelo cambia, todo cambia, y pues yo también con eso conozco un cambio. Pero mi amor no cambia, y el recuerdo, el dolor de mi país, de mi pueblo, eso tampoco cambia. Y lo que ha cambiado ayer, pues mañana tendrá que cambiar de nuevo, tal como yo cambio en este país lejano. Todo cambia, todo cambia. Y lo que ha cambiado ayer, pues mañana tendrá que cambiar de nuevo, tal como yo cambio en este país. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido un pajarillo, cambia el sentido un amante, cambia el rumbo el caminante, Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia el camino. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido pa' cariño, cambia el sentido a un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le canse dar Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Por fortuna, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! Muchas gracias. ¡Cambia, todo cambia! Sí, todo cambia permanentemente. Y también llegamos al final de este otorgamiento, este séptimo otorgamiento del premio. Muchísimas gracias, Tom, por tu discurso extraordinario. Nos alegramos muchísimo, Genev y Mayerlis, para que puedan volver con este premio, volver a Colombia, acompañadas por nuestra solidaridad y nuestra fuerza. Seguiremos con esta velada. Afuera nos espera un buffet y luego estaremos acompañados por la música. Muchísimas gracias al trío Solarte. Solarte nos acompañará durante el resto de la velada. Los que conocen el premio de Mujeres Anne Klein saben que realmente nos espera una buena fiesta. No nos vamos a servir de una música enlatada, sino que realmente contamos con la presencia de una música en directo, una banda de salsa. La mayoría ya sale de esta sala y no me quiero extender mucho más, pero les quiero agradecer la presencia y también quiero agradecer al trabajo duro de todas estas personas que han contribuido a esta noche. Muchísimas gracias a Ulrike Sitchon por su preparación, su muy buena preparación y su contribución. Muchísimas gracias también a las intérpretes que han hecho un gran trabajo. La técnica, por supuesto, los técnicos de sonido ha funcionado realmente muy bien. A nuestra oficina de conferencias que hace posible este ambiente, Julia Gaita y todo tu equipo. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todo el equipo de Latinoamérica, porque Jeanette y Mayerlis realmente tienen una agenda bien apretada, pero esta noche vamos a celebrar. Espero que no tengan que trabajar demasiado duro, pero les esperan muchas entrevistas y encuentros durante toda la semana próxima. Y son estos encuentros que también queremos organizar con este premio. Y ahora, adelante con la fiesta. Muchas gracias por venir a todos.